¿Qué significa la prisión preventiva de 36 meses? El otro tiene hipertensión arterial, la cual prácticamente está a mi cuidado. ¿Qué es lo que yo pierdo? Pierdo prácticamente los tres años que tengo que estar con mis tres menores hijas que tiene 15 años, que este año termina el colegio y tiene tantas aspiraciones tal vez de ser profesional y están a mi cargo. ¿Qué es lo que pierdo yo con mi segunda hija que tiene 13 años y está en plena adolescencia? ¿Qué es lo que yo pierdo? A mi pequeña de cuatro años que prácticamente va a crecer sin el cariño de una madre. ¿Y qué es lo que pierdo también? Es esta pequeña criatura que tengo en mi vientre, que también está destinado a poder tal vez desarrollarse en un ambiente no adecuado. Pero dejo en manos de Dios que sí se va a hacer justicia, porque lo que digo es en toda la verdad y el único que juzga en esta vida y en el más allá es Dios. Muchísimas gracias señorita jueza.